¿Te viste? ¿Te viste? ¿Eras una vez en Hollywood? Sí, muy bueno, muy bueno. Rap Beat es buenísimo. Primero, lo caga a palos a Brulli. Sí, 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 lo malo. Lo caga a palos a Brulli, chabón. No, alucinante, alucinante. Lo deja para el orto, la hija lo denunció. Encima que DiCaprio lo mete en la peli enganchado. ¿Pero de ahí a cagar a palos a Brulli? Sí, 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 lo caga a palos. No, 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 lo caga a palos. No, él es stunt. Es un doble. Es un doble de riesgo. Es que es muy bueno el personaje de Brad People. Vos estás todo el tiempo con él. Vas con él, vas con él. La hija de Atlantino es una de los de la secta de Charles Manson. Cuando van a matar a la peña ahí de Hollywood, Polanski y compañía, ella se baja del coche. Ella es la que se baja del coche. Es la hija de Uma Thurman y trabaja en Treasure 5, y es una actriz hermosa, divina. Julieta Tarantino. Pepe Tarantino. Pepe Tarantino. No me acuerdo, pero bueno. No se llama Tarantino. Pero bueno. No. 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 Si es que no engaña, es solo parte del plan Vender su alma en un eclipse total Como uno más el primer presente, ya no hay más nada que le haga vibrar Porque no entiende que nunca es suficiente, el tiempo lo ha dejado pasar Buscando siempre la distancia ideal, lo vendo todo en una oportunidad Comprando el cielo que no hay, buscando calma para la eternidad Cuando no hay más que es suficiente, cuando no hay nada ya no sirve rezar Cuando no hay más que es suficiente, cuando no hay nada ya no sirve rezar Suelo estar en ocasiones un mal Suelo estar en ocasiones un mal Buscando el tiempo la distancia ideal, perdiendo todo en una gran velocidad Ir a los cielos y no hay, quiero perderme en tu eclipse total Cuando no hay más que es suficiente, cuando no hay nada ya no sirve rezar Cuando no hay más que es suficiente, cuando no hay nada ya no sirve rezar Cuando no hay nada ya no sirve rezar Cuando no hay más que es suficiente, cuando no hay nada ya no sirve rezar Suelo estar en ocasiones muy mal 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 Suelo estar en ocasiones muy mal